¡Muy buenas a todos gente! Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Dome Perronin. Vamos a continuar con esta fantástica aventura no sin antes pedirte y recordarte que por favor te suscribas al canal, que dejes tu like en el episodio, que me sigas en mis otras redes sociales y como siempre te voy a dejar aquí abajo en la descripción. Recuerda que puedes seguirme en todas ellas y que además tienes la oportunidad de volverte miembro del canal porque los miembros del canal pueden ver los episodios de manera anticipada. Además, si comentas en primer lugar durante todo el mes de noviembre, puedes llegar a participar para ser el suscriptor del mes, el cual tiene la ventaja de que aparece en la parte de aquí de abajo, tanto si es miembro como si no es miembro. ¡Máquinas! Aparte tienen unas insignias bien perronas en el chat y en pantalla. En fin, sigamos. Estamos completando el juego al cento por cento, marcando todas las cosas que tenemos que marcar. Por ejemplo, aquí tenemos dos cuevas a las que por cierto ya me metí. Esta ya la encontré. Y luego esta ya la encontré. Y aquí hay una pieza de corazón que estoy seguro que ya encontré también. Y aquí también me suena que había dos podrillos que según yo ya encontré también. Solo nomás para confirmarte, el que estaba aquí estaba en una piedra. Una piedra, una piedra, una piedra. Estaba en esta piedra. No, más arriba tal vez. Estaba justo debajo de esta piedra. Eso es, ya la tenía. Bien. Y luego acá tenemos otra cueva más que también hay que marcar. Todas estas cuevas hay que marcarlas. Esta cueva, la cueva de los ancestros. En contradicción. ¿Habrá cosas adentro de aquí o nomás está aquí de chill? Según yo ya no hay nada adentro. Esto tiene todo, ya está hecho. Bueno. ¿Qué estábamos haciendo? No sé. Pero tengo una misión aquí activada que vamos a ver qué pedo. Porque la verdad desconozco en qué me quedé. Vamos a ver qué purrún, como diría mi abuela. En vez de decir pedo, decía purrún. Vamos a ver qué purrún. Aquí. Hagan misión aquí adentro. ¿Qué hago aquí? No, mentira. ¿Es usted señor de la misión? ¿Qué tenía que hacer? Sería complicado para mí recorrer la aldea entera buscando gatos con quienes hablar. Siento tener que pedirte otro favor, jovencita. Pero, ¿te importaría usar el disfraz de gatita sexy? ¿Te lo podrías poner aquí enfrente de mí? Si quieres más privacidad, podemos entrar juntos a la casa y ahí te cambias. Ahí me dejas, me dejas verte. Te, me dejas verte, ¿cómo te cambias? Ay, ¿no? Bueno. ¿Te importaría usar el disfraz para averiguar si los gatos tienen información? Le escopí el micrófono por andarle haciendo a la mamá. No me cabe duda de que esos bribones saben dónde está mi gatita. Su gatita soy yo, señor. Pero antes de hacerlo, el gato. Otra distracción más. Vi que el señor este tenía como 15 pruebas. Y yo nomás hice como dos. Ah, te llamó la atención mi sable. Me lo puedes tocar cuando quieras. Flótalo, momiflótalo. ¿Ha pertenecido a la cámara onílica desde hace generaciones? Está finalísimo. O lo estaba la última vez que lo toqué. Es muy peligroso. ¿No tendría problema en confiártelo si viera que tu entrenamiento da sus flutos? A ver. Me alegro de verte, Kelila Lissípula. Eh, parece que acumulaste más experiencia. Te veo lista para enfrentarte a otro tipo de entrenamiento. Ante ti se extiende un largo sendelo onílico que tú puedes venirle a caliciar y flotar cada vez que quieras. ¿Te gustaría entrenar y desarrollar aún más tus capacidades? Comencemos. ¡Magnífico! Estas son las sesiones de entrenamiento disponibles ahora mismo. Uh. Me cago en tu padre. ¿Cómo que objetivo 10? ¿Decías 10? ¿10? Chimano estúpido. Quédate quieta, estúpida. Me voy a dejar aquí la mano ya. ¿Cómo que 10 minutos? ¿Cómo que 10 minutos? Vamos a empezar por estas, porque como me aviente dos de estas, ¿sabes? Hacemos ya un episodio completo. Cielo a los ojos. Siente como mi energía fluye. Mira, aprovechando que ahora tengo lo de, ¿sabes? Lo de... Porque cuando llegué la primera vez, no tenía la opción de yo hacer esto. Déjame acomodo aquí esto. Siente como mi energía fluye al compás de la tuya. Siente como... ¿Por qué se me ponen los pies así? Porque no alcanza a detectarme los pies, porque estoy... Hay una mesa aquí que ya no me deja. Pero siente como fluye. Mira, rico. Así te gusta. ¡Ajá! En esta sesión de entrenamiento Solamente podrás hacer uso de tus pertenencias Usa todas las experiencias adquiridas Para el combate 10 minutos de entrenamiento O sea que tengo mis ecos ¿No? ¿O no? Tengo mis ecos Y tengo todo en general Tengo todo ¿Cómo se peleaba contra este bicho? No me acuerdo ¿Ya? Órale Está rotísimo este bicho Oye Me acabo de dar cuenta De que como tengo todos los corazones Mi espada lanza un rayo Que cool Esto lo de jalarlo ¿verdad? Simón Pégale 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 A la ver Ostras Cuidado Me cago en tu padre Sácalo ya Pégale 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 Buenísima máquina 34 segundos No sé por qué esto dure 10 minutos ¿Tú sabes lo que son 10 minutos? Es demasiado ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Pégale 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 Dale 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 Ya perdí mi habilidad Rompale Todo eso ¡Eso, eso! ¡Chin! ¡Eso, chin! ¡Eso, chin! ¡Eso, chin! ¡Quítate esto! ¡Corre, corre, corre, corre! Igual la hora es de pegarle por arriba, ¿no? ¡Pégale, pégale, 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 pégale! ¿Cómo le pego allá arriba? ¡Pégale ahí! ¡Pégale en todo eso, pégale en todo eso! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Pégale, estúpido! ¡Madre mía, le pego de uno, no, no! ¿Cómo le pegaba ahí? No me acuerdo. ¡Oye, a todo esto tengo hoops aquí! ¡Nice! ¡Aquí abajo sí le puedo pegar con el tiburón! ¡Vamos, tiburoncín! ¡Tiburoncín! ¡Fuja, ja! ¡Corre, corre, 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 corre! Necesito algo que pegue más fuerte en el aire. ¿Qué tengo que pegue en el aire? En teoría no serían estos, porque estos no hacen nada. Tal vez uno... Tal vez este. Es que no sé si pegue mucho. ¡Algo que huele estos! Pero el de nivel 3. Tengo uno de nivel 3, ¿no? A ver. Me muergué de costo. No, este. Este es de nivel 2. No tengo el de nivel 3 todavía. ¡Qué curioso! ¡Eso, fiera! Ahora sí. Saca frecuentemente este. Saca este y pégale. Bueno. Otra vez. Usa el otro bicho que tenías ahorita. Está muy lejos. Bueno, usa ahora sí recientemente. Ándale aquí. Pégale de todo eso. Bueno, aquí, tiburón. Pégale. No se me hacía mi modo tanto, si en realidad no hace falta moverse. Saca el bicho este. ¡Rápido! Pégale en todo eso. ¡Eso, fiera! Esa cosa es buenísima. Dios, cómo lo revienta. Ya está. Siguiente. Dos minutos. No sé si llevo un buen tiempo o no, la verdad. Me preocupa que sea lo que sigue. Uf, qué hueva. Este había que pegarle con este, pero no me acuerdo cómo. ¿Le puedo pegar sin más? Tampoco. ¿Qué tenía que hacer con este? No me acuerdo. Solo pegarle, solo pegarle, solo pegarle. Bien. Solo es de pegarle. Quítate el poder este. Ahora, usa aquí con tus atuendos. Quítame este por lo pronto y ponte este. Ahorita me acuerdan de volverlo a poner. Luego. Ya. Si solo es de pegarle, también puedo pegarle así, ¿no? Me sirve. Cuidado. Aquí hay que sacarle unas estatuas que a saber dónde están es tan lejísimo. Ahí están todas estas aquí. ¡Toma, perra! ¡Pégale, pégale, pégale! Buenísima, crack. Buenísima, crack. Quítate. Bien. Están en recientes ahora. Sí, bien. Cuidado. ¡Pégale, pégale, 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 pégale! Buenísima. Sin descanso, sin descanso, sin descanso. Mi compañero se murió. Sácalo otro. Bien. No tiene caso. Pérdelo. O bueno, sí, un poquito. Venga. Buenísima, máster. Buenísima, buenísima, buenísima. Me sirve. Tres minutos. ¿Cuántos bichos van a ser, la verdad? O sea, serán muchos. Llevo tres combates ya. Estoy cansado. Pero es que dice diez minutos. Me imagino que... ¿Ya? ¿No? Nice. Sí, buenísimo, banda. Hable los ojos. Ah, perdón. Bravísimo. Terminaste antes del tiempo fijado. Quédate esto como de compensa. ¿Sí le ves esa sonrisota? En lo que yo estaba dormido, el vato juntó cinco vasos de leche. Hasta el gordo se sorprendió. Dijo, ¿cómo le hace este vato? Cinco vasos de leche. ¿Cuántas veces se acabó? Hay que reportarlo, banda. Tenemos que reportarlo. Juntos podemos contraer. Semejante velocidad se merece una recompensa adicional. Ya hasta grumo se le hizo la leche. Si superas una sesión de entrenamiento máster, dale algo magnífico y espléndido. Vamos a empezar por las más tops. Las más tops de las más tops. Que serían las de acá de diez. Porque estas... Si vieras qué hueva me dan. Y me quiero quitar esto lo más rápido posible. Ciela los ojos. Siente mi palo adentro. Perdón, mi energía adentro de ti y tal. Bla, bla, bla. Sí, está bueno, cállate. Aquí, lo mismo. Tengo la barra llena, ¿no? Me imagino que sí. Recientemente. No. Sí, recientemente. Aquí ocupamos... Al bicho este para que pegue fuerte. Luego ocupamos unos de estos. No estoy seguro de para qué. Pero me suena que sí. Y luego unas plataformas. Unas piedras que aguantan la lava. Estas. Roca volcánica. Ok. Va. Corre, 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 corre. Sácale esto. Yo también te pego. Buenísima. Sácale el bicho este. Otra vez. Yo. Ahora tú y yo juntos. Vámonos. Qué santa ver... La que vamos a meter. Pero santa, santa, además. Santa, santa. Salta, estúpida. Me va a pegar. No me importa. No me importa. No me importa. Yo, guapo. Venga. Juntos, 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 juntos. Bien. Buenísima máquina. Buenísima. Buenísima. Lo estamos destrozando. Lo estamos destrozando. Destrozando. ¿Dónde vas? ¿Dónde se va a meter? ¿Se metió por acá? ¿Se metió allá? Ahora, ¿dónde vas? Sal, cobarde. Aquí. Aquí me toca a mí solo. No me importa. Yo, guapo. No me importa. Yo, guapo. No me importa. Yo, guapo. Perra. Sí me importa. Sí me importa. Sí me importa. No, estúpida. ¿Por qué no puedo poner aquí la pierna? No me importa. Yo, guapo. 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 Rómpetela, ven. Rómpetela. Aquí no hay nada. ¿Para qué lo ponen aquí entonces? Esto es un speedrun. Ahora vas a meter una cosa verde superpoderosísima. Sí. Pero no me importa. Yo guapo. Pégame. Saca otra. Y luego aquí. No, ya. Y luego le pego yo. No me importa, yo guapo. 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 Ya está. ¡Vámonos! Y ahora un juguito. Porque la verdad es que como esto es de fuego, me estoy haciendo mucho daño. No sé si para cada jefe tengo la barra de lo de arriba llena. No me he fijado en eso. Espérame, ¿esto es de aquí o no? ¿Te alcanzo a pegar desde aquí o no? Nada. ¿Te alcanzo a pegar desde aquí o no? No puedo. No alcanzo a pegarle. Perra. ¿Cómo te pego? ¿Con qué te pego? No alcanzo lo que te ponga, lo vas a romper. A ver si de aquí. No me importa, yo guapo. No puedo pegarle. No. Ya perdí mi poder. Voy a tener que tomarme un juguito para recuperarle. Y a pegarle con flechas. ¡Ah! ¡No! ¡Mi poder! ¡No! ¡Lo estoy perdiendo! Buenísima. Quítate el poder ya. Madre mía, me destrozó, eh. Me super destrozó con eso, la verdad. Es que estoy bien... Estoy mal ubicado. Mal posicionado, mal parado. Métete ya, por Dios. O donde sea, pero métete. ¿Vas a salir de aquí? Me imaginé. No me importa, yo guapo. Me cago en tu padre. Ya te quieta, estúpida. ¿Por qué no me dejas poner? Déjame poner la min... ¡Piedra! Me cago en tu padre. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan? ¡Qué pedo! Siento que ya doremos el tiempo con este bicho. Me va a pegar, pero no importa, yo guapo. ¡Pégale! ¿Te quieres morir? ¡Ya, por favor! ¡Gracias! Ojalá que... Tanta malicia y maldad me rellenen mis poderes de energium. Porque la verdad es que los ocupo. ¡Ay, qué hueva con esta cosa! Era fácil, si no me equivoco. ¡Uy! Pero no recupero mi energium ni nada de eso, eh. Cuidado. De hecho, ya no tengo más energium. En realidad tengo bastantito, eh. Sí tengo bastante. Sí. Sí. Tengo bastante. Bueno, ¿qué ped? ¿Qué haces aquí? No me acuerdo cómo te matabas aquí. ¡Ah, sí! Era con los eléctricos, ¿no? Los pájaros. ¿Esto es eléctrico o no? Era con estos. ¡Atáquenlo! ¡Uno! ¡El que sigue! ¡Dos! ¡El que sigue! ¡Sube, sube, 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 sube. ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Esto es chinflada, M! ¡Ahora, mi compa! ¡Ahora, mi compa! ¡Y yo, Kun! ¡Y yo! ¡Venga! ¡Muérete, muérete, muérete, muérete! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Siguiente! ¡Otra vez! ¡Tú! ¡Pégale, mi! ¡Ya está lleno! ¡Vámonos! ¡El primero! ¡El segundo! ¡Buenísima! ¡Tercero! ¡Bien! ¡Buenísima! ¡Ostras! ¡Qué crack, de verdad! ¡Otra vez! ¡Saca el bicho este! ¡Y luego yo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Sigue, podemos! ¡Juntos, juntos, juntos! ¡Juntos! ¡Su segunda fase! ¡Todavía no! ¡Vámonos! ¡Se me acabó el poder! ¡Ahora sí! ¡Tómate un juguito! ¡Y! ¡Pon la kill primero! ¡Vámonos! ¡Primera! ¡Eso es! ¡Segunda! ¡Pégale! ¡Buenísima! ¡Apúntale al tercero! ¡Punta! ¡Aquí! ¡Tercero! ¡Buenísima, crack! ¡Destrosa! ¡Ataca! ¡Espada! ¡Espada, espada, 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 espada! ¡Buenísima! ¡Muerta perra! ¡Te pico el ojo! ¡Te pisco el hoyo! ¡Madre perra! ¡Me imagino que me quedará una, ¿no? Son tres, supongo. Si el pasado fueron tres. Me imagino que acá son tres. ¡Ay, qué hueva me daba este bicho! ¿Y con qué se mataba este bicho? ¡Con los igual, ¿no? ¡Con murciélagos! Murciélagos. Elementales. Murciélagos elementales. Creo que en realidad era con este, compa. Y este, compa. Se me hace que los murciélagos elementales van a ser mejores. Sácale uno. Sácale otro. Eso, 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 eso. Atáquelo, atáquelo, atáquelo. Buenísima. Uno menos. Falta poco, falta poco. Ya está, ya está, ya está. Ahora sí con este. En realidad no sé si siga esto o no, pero lo va a pegar ya. Pégale, 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 pégale. Buenísima, crack. Segunda fase. Eso fue rápido, me gusta. Ahora, de fuego. Ya está esto. Ahora, hielo. ¿Dónde está el otro? Aquí está. Lo encontré. Rápido. Uno. No me importa, yo guapo. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Me va a morir. Dale. Pégale. Al casco, estúpido. Ostras, 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 ostras. Me he quedado corazón y medio. Bueno, menos. Ahora tengo más corazones. Bien. Pégale ahí. Bien. Uno menos. Dale otro, otro, otro. Al casco, al casco. Buenísima, cracks. Siguiente. No, 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 espérate, espérate. Saca a mi compa este. Y luego, tuyo juntos. Tuyo juntos. Tuyo juntos. Tuyo juntos. Tuyo juntos. Tuyo juntos. Pégale, me está quitando mucho tiempo. Ah, perra. Eso. Tercera fase. Tengo mucho tiempo sobra todavía. Tienes el poder. Saca uno y saca otro. Saca el otro. Constantemente. Ah, no. Estos son de hielo, sin más. Pensé que ya era el combinado, pero no. Ahora sí es combinado. Pero no, este no es. Este. Atáquenlo, atáquenlo, atáquenlo. Atáquenlo, estúpidos. Oh, que la ching. Atáquen, atáquen. Atáquen otro. Cuidado con el ataque supremo. Muchísimo. Bien. Queda nada más uno. Pégale aquí, pégale acá, pégale allá, pégale tuya, pégale acá, pégale allá, pégale tuya, pégale tuya. Eso. Ahora, equipo juntos y luego ataque supremo. Esquiva, esquiva. Ya se murió, 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 ya se murió. ¿Tú? 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 ¿A mí? Seis minutos. ¡Qué crack! ¡Hable los ojos! ¡Blavísimo! ¡Terminaste antes del tiempo fijado! Quédate con esto como recompensa. Sigo sin saber por qué son las cosas. Las piedras monstruosas. Estas peculiares locas de... Pero me parece poco. Semejante velocidad se merece una recompensa adicional. Siete frascos de leche. ¡Uh! Acabas de llevar tus habilidades a un nuevo nivel. Así funciona esto. El entrenamiento le ve las destrezas, que antes permanecían latentes. Como te había prometido, te daría algo magnífico y espléndido en el reconocimiento a tu gran fuerza. ¡Uh! Primer pergamino de maestría. Disminuye ligeramente el consumo de Nergium en el modo espadachina. ¡Nice! Si supon las dos sesiones de entrenamiento más, te daría algo específico y magnífico y espléndido y super top. Me quedan tres minutos. Yo creo que podríamos hacer una más, suponiendo que no la cague vaya. Vénselos enemigos sin dejar que la corriente te arrastre. Se ve fácil. Siento que voy a batallar mucho, mucho, mucho más con estos desafíos pochos. Que con los desafíos tochos de matar jefes. Siento que estos se me van a complicar mil veces más. A ver. Lo suyo sería simplemente matar bichos y ya está, ¿no? Es complicado nadar aquí, ¿eh? Yo pensaba que esto iba a ser más fácil. ¿Tengo el de nadar puesto? Ah, es que no tengo... Ah, 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 ah. Ok. Órale, tú tienes que ponértelo. Mmm. 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 Bueno, me pongo este. ¿Y dónde están los demás? Aquí hay uno. Au. Mátalo. ¿Qué falta? ¿El otro lado? Oye, ¿pero sí los están matando o no? Mátenlo. Pues lo mato yo, ¿verdad? ¿Para qué matar yo? Sí, pues sí. Bien, 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 bien. Uy, eso está difícil porque, claro, estos bichos tengo que estirarlos. Ah. Esto no es de matarlos así, ¿verdad? ¿Te puedo matar directamente así nomás? Ah, sí, sí pueden morir y ya. Ah, bueno, atáquenlo. Atáquenlo, 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 atáquenlo. Mátalo, mátalo, mátalo. Rápido, mátalo. Eso es, uno menos. Y nomás quedas tú. Mátalo. No sé, no, no lo mato así, ¿verdad? Uh, alcancé, milagro. Ajá. Bien. Hable los ojos. Aquí tienes más leche, pelita. Cállate esto como la compensa. Vaya cagada. Ya no voy a abusar, lo voy a dejar aquí. Banda, por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy. Un episodio de combates. Un episodio de peleas extremas. Volvagia. Eh, y de los demás no me acuerdo, la verdad. Tampoco no me importa. Ja, ja, ja. Pero bueno. Nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho. Recuerden que los miembros pueden ver los episodios de manera anticipada. Si tú eres miembro del canal, tienes episodios hasta el final de noviembre ya subidos en el canal. Casi, casi. Y... Y... Solamente cuestan nueve pesos mexicanos. Y... Tienes unas insignias bien perronas. Apareces al principio y al final de los episodios. Y al que comente en primer lugar durante todo el mes, le vamos a dar el premio del suscriptor del mes. En primer lugar, el que más primeros lugares se lleve más o menos. Ahora sí, me despido. Cuídense y chao, chao. Pa, pa! Pa, pa, pa! Pa!